Creo que llegaron los goles porque entró Messi. Pensaría yo, ¿no? En el minuto 55. Y creo que el público lo deseaba, porque lo pedía y lo pedía. Sí, lo pedía mucho. Amigos de gente de Reacciona, bienvenidos a un video más. Bueno, hace rato que no hacíamos una reacción de selecciones y hoy también voy a Colombia, pero nos ocupa en este momento la selección de Argentina. Vamos a tratar de hacerlo los dos. Acá en Colombia se nos va a hacer un poco tarde. En Argentina también. Bueno, en varios países que lo quieran ver también se nos va a hacer tarde. Se van a estar en el medio de los partidos. Sí, por lo menos los de la selección Colombia y creo que los de Argentina también, creería yo. Por los rivales que ha enfrentado. Obviamente no podemos reaccionar a todos los partidos que quisieran por un poquito la agenda que se nos aprieta Italia. Hay que tener en cuenta que es el último partido que juega la selección de Argentina previo al Mundial de Cataluña del 2022. Que obviamente vamos a estar aquí apoyándolo. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Así que suscríbanse al canal si aún no lo hacen y disfrutemos de esta reacción. Inicia el encuentro. Yo espero, bueno, yo espero no. Yo creo que Argentina mínimo tres. Que sea un buen partido, que haya buenos goles. Ojalá ganando Argentina. Bueno, Amarca tiene... Es mejor que lo que enfrentaron en el partido anterior. ¿Qué voto tres cero? Sí. No me gusta esa marca de eso allá de... Messi no empieza con Micelita, está de suplente. Tal y María. Tal y María. Y ya parece... Que sea competitivo. Hágale. Ahí fue. Cuatro minutos, casi cinco. Y con la repetición casi nos perdemos la jugada. Porque esta mamá está jugando bien en Jamaica estos primeros tres o cuatro minutos. Sí. Presionando alto. No dejó salir bien Argentina en ninguna jugada. Que no, que no, que no, que no, que no. Julián Álvarez. Julián Álvarez. Nos cogimos alcohol porque partimos, estamos viendo vía internet. Ya que por acá en los canales de nosotros pues no... El canal TSI es por, a veces lo abren, a veces lo cierran. Hoy estaba cerrado. Pero para qué es alcohol? Bien, Lautaro. Julián Álvarez ahí. Julián Álvarez ahí. Bueno, ¿cuántos minutos van? Iban doce, yo no estoy mal. Entonces ya esto se puede decir que puede oler a Goliat. Si sigue así. Porque es que aguantó un poco Jamaica hasta los seis, siete minutos. Puede tener mucha resistencia y todo, pero la táctica. No, porque ellos, te acuerdas que estaban jugando bien y presionaron un poco alto y todo. Pero fueron cinco, seis, siete minutos. Bueno, no lo podemos disfrutar porque el internet, junto a ese momento se lo cayó. No sé qué pasó. Hasta alcancé a decir que no, que no, que no. Para que no nos pezáramos y no perdí el gol. Pero, pum. Ahí sí, segundo gol. ¡Gol! Pasó pegadito. Diecinueve, casi, seis, minutos. Y otra vez volvió el internet con su publicidad. ¡Ah, güey! Esa sí se la comió enterita, güey. ¿Cómo puede ser? Minuto treinta. ¿Rodríguez? Sí, creo que es Rodríguez. Digo Rodríguez. Uy, pero es que estos jamaquinos son muy pasivos, mira. No se van a hacer todo lo que hicieron. Yo esperaba un poquito. Uy, sí. Yo esperaba un poquito más de acción de los jamaquinos. Sí, como empezaron los primeros cinco minutos. Uy, también tienen más resistencia, correr más, meter más. ¡Tin, tin, tin! Tranquilo, Argentina. Tengo fuerza. ¿Sí me entiendes? Tranquilo, Argentina. Pero Argentina hasta ahora está haciendo eso, un paseíto ahí. ¿No ha hecho más gol? La pegada. Por fin, la pegada. Aquí tiene un paseíto suave. Por fin, casi que termina jamaica. Y también se acaba el primer tiempo. Poco y nada, la verdad. Un gol y ya. Argentina no, ya para qué vamos a correr con estos males. No nos vamos a montar. Si acaso me tiraron la camiseta más tarde. Ya, saca la... Yo prometí tres goles. Bueno, estamos más goles, estamos más goles. Acaba el primer tiempo, pero hace un tiempo el árbitro está más preparado que un yogurte. Un ambran. Bueno, no sé cómo se irá en Argentina. Mismichina Cajas es una partida que... Está bien encajadita. Mimiera encajadita. Proligo está el árbitro, como dicen allá. Inicio, amigos. El segundo tiempo, la verdad, esperamos que el partido tenga un poco más de dinámica, que lleguen más goles, porque realmente el primer tiempo, como ustedes vieron, finalizó realmente muy pobre en ese sentido. Malito, malito el gol. y una que otra llegada y nada más yo esperaba de verdad 2 a 3 goles en el primer tiempo de argentina pero bueno también esperó un poco más de jamaica pero nada ya se preparan, se preparan que aquí está Messi, pensé que no le iban a meter pero que es innecesario igual le va a seguir jugando en PSG así que tal vez ahí está, ahí está, ah bueno vamos vamos, hay que hacer esos goles, 1-0 muy cortitos contra jamaica sí bueno, creo que llegaron los goles, por lo menos los pase goles porque entró Messi pensaría yo ¿no? a los minutos 55 y creo que el público lo deseaba porque lo pedía y no pedía lo pedía mucho es que ahí es donde tiene que aprovechar la marcha y empatar ahí es porque le pide, lo que te digo, falta la técnica, falta la atlántica y él la debería tener porque juegan y la perna 68 minutos casi esperando los goles 60 minutos bueno, primer remate el balón hay siempre al pie no se va tiene una cuerdita que no lo deja irse mucho camila vamos severa camila otra vez ah no va a llegar no va a llegar ahora se fue y llegó el gol gol vamos casi que no casi que no yo sabía que venían los goles una vez bueno el gol de Messi en este caso estamos pidiendo gol de Messi salgo y no lo veo está haciendo gol creo que en los últimos partidos que ha jugado con Argentina hace gol contra Manchester United el final de Wembley ya un 2-0 y por el espectáculo y por la gente sí el servicio de otro hinchos no pero oye ahora los vigilantes van a lesionar a Messi si el manding lo tocó con vecino con vecino no se destina casi casi creo le falta en la espalda a Messi le rompieron la mano al vigilante porque tenía el marcador pero si ya Messi está atirando y después revuelcan al mar mira lo golpearon también lo rompieron pero que también hay imprudente pero entonces van a lesionar a Messi quizás el procedimiento no era adecuado no pues como se la se la pidió a tirar a Messi encima lo que sea que no es libre para Messi MESI MESI se sabía se lo dijo ojalá este sigue clarito para el Mundial así de clarito lo tenemos en el Mundial bien vamos como cambio se la pidió en 4 minutos 5 minutos no menos el gol pasaría en 3 minutos 3 minutos y se dijo ah no puede haber otro ahora pasa el gol lo que faltaba no no mira ya viene otro pero por qué le quitaron el gol si ya ahí sí que pereza pues ya mejor paren el partido entiendo que es un fan entiendo que tal ya se hace fastidioso pero así no hasta el árbitro todo el mundo empieza la camisa el árbitro le dijo puede ser puede ser se termina el partido y bueno que lleguen a los vigilantes para que no vengan a meterse yo creí que era otro hinche porque mira dinero con lo mal antes no se le tiraron encima o sea en realidad fue un partido de trámite realmente y era eso y era eso pero bueno los dos colores de Messi complementan y adornan el resultado y los hinchas un poco pesados y casi lo lesionan y le dañaron el autógrafo al man que se iba a tatuar me imagino no falta que lo hayan borrado espero que no cuántas camisetas llevó Messi no sé cuántas le va a repartir ahí ya está señalando los bancos para los camerinos bueno se decora el partido al final acompáñanos a vivir esta pasión apoyando al verde y a las selecciones ya buscamos varios y hasta luego el mundial que anda en Argentina así que suscríbete al canal a todos a todos